No, brilla yo tu amor Y es que pensar que te quise Nunca sabré cómo hiciste Para merecérmelo Hoy al fin le voy a apagar Tu amor ya no es nada ¿Qué quiere? Hoy es que sobreviviré Claro que sí ¿Con qué reviene? Conmigo sin ti Sobreviviré Ya lo verás Te amo olvidarte Aborresteis de Tu hasta querer De qué más ¡Qué para mí me responde! Esa es una vez en donde extrañamos tanto, tanto, tanto una persona Que si quieres algo que hacer, abrázalo, apapáyalo Estaba tanto En ese aire, el balzón Y sé que vas a decir Y me pasó a pensar Quiero poderse encontrar por ahí Estaba tanto Y ya no sé si hay que salvar Y ya me estoy desesperando Y necesito llamarte Para recordarte Que no puedo decir Y ya me estoy desesperado 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 Esperando un favor Pronto Y me has encontrado el amor Y ya me estoy desesperado 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 Un muro pleno donde juegan las ciencias Y una paloma que está siempre en el pan Me ponga en alto y me gusta en primavera Que te llengan Y me estoy desesperado Y ya me estoy desesperado Y ya me estoy desesperado Y ya me estoy desesperado Muchas gracias Te doy una palpada Paz Ya sé más que me voy a olvidarte en ti Y dadas que no puedas adquirir Besos que no hubiera tan siquiera Tánticas de enero Tánticas de enero Tánticas de enero Para todas las mujeres, las cuatro son para ustedes, chicas ¡Aquí, a ti! Y estas son algunas canciones Cada una recuerda, ¿verdad? Son de los inicios de los 90, finales de los 80 Y espero que les esté gustando mucho Espero que puedan recordar